Me hace mucha gracia como se ha puesto la izquierda, sobre todo los de Más Madrid, con el gesto de Javier Ortega Smith. A ver, vamos a ver, poniéndolo en contexto. Son ustedes que hace unos días hubo un último pleno en el Ayuntamiento de Madrid, un pleno bastante tenso, bastante caldeado, y en la intervención de Javier Ortega Smith, al parecer al concejal de Más Madrid, el señor Eduardo Fernández Rubiño, pues parece ser que le molestó algunas intervenciones del concejal y líder de Vox en el Ayuntamiento madrileño, y gritó algo así como asqueroso, intervención asquerosa. A ver, el caso es que esto lo oye, cuando pasa justamente ya al lado para ir a su escaño, lo oye Ortega Smith y se vuelve. Y te pega un carpetazo, en este caso a la botella de agua que tenía sobre la mesa el señor Fernández Rubiño. Bueno, a partir de ahí se monta una jarana que se tienen que expulsar del pleno. Aquello en vez de ser un pleno municipal, aquello acaba de convertirse en un patio de conexión. Yo, insisto, y creo que ya alguna que otra vez lo habré dicho, a mí no me produce ninguna simpatía el señor Javier Ortega Smith, porque a mí me parece un político, pues, tosco, hay una cosa en el estafio, creo que traspasa y rompe con todas las mínimas normas de la cortesía parlamentaria, en este caso de la cortesía municipal. Se expresa como se expresa, insisto, es un tipo que no tiene, no tiene, no tiene filtros, y que creo que por esa razón Santiago Pascal le quitó determinadas funciones dentro de Vox. Pero no, así, pues sigue teniendo una cierta prepondencia y, bueno, pues sigue haciendo las de todos los pleno. Ahora bien, decir que Javier Ortega Smith agredió a Eduardo Fernández Rubiño es como decir que ahora, por ejemplo, a las, ¿qué les digo yo?, a las 12 del mediodía es de noche. Pues no, evidentemente, no es de noche, por mucho que se ponga el señor Rubiño, se ponga a gritar y a patalear. ¿Que el gesto fue un mal educado? Claro que sí, claro que fue un mal educado. Creo que el señor Rubiño, que parece ser, tiene el lápiz muy sensible o tiene una doble vara de medir muy curiosa. Porque este señor Rubiño, que dice que en la política importan las formas y hay que saber comportarse, pues resulta que, por ejemplo, han salido a la luz, pues por ejemplo, imágenes de cuando... ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando se acosaba a Cristina Cifuentes como delegada del gobierno? No. Bueno, pues precisamente el señor Rubiño estaba allí vociferando y gritándole. Y creo que no, por las imágenes no parece que la estuviese gritando ni la estuviese diciendo guapa. Más bien, más bien todo lo contrario. Estaba diciendo auténticas burradas. Yo insisto, no voy a ir por esa de... No, no. ¿Y tú más? No, no. ¿Y tú más? No. Porque, digo, lo de Rubiño en su momento, mal. Y lo de Javier Ortega Smith, exactamente igual de mal. Pero vamos, o sea, vamos a ver. Lo que no podemos escoger y poner a la misma altura un gesto mal educado, que al fin y al cabo viene como respuesta a que te han llamado asqueroso, o que tu intervención sea asquerosa, y además de manera despectiva, ir riéndose en la cara de los víctimas de ETA. Y otra, por ejemplo, pues coger y decir que es que el señor Rubiño, pues a Cifuentes le estaba diciendo guapo tal, porque no la estaba llamando absolutamente de todo. Así que, repito, que menos sensibilidad. Porque, insisto, si muy mal Javier Ortega Smith, en su momento también muy mal el señor Eduardo Fernández, Fernández Rubiño. Lo repito, este es el problema. Y al final hay que dar la razón, que al final la aparición de estos nuevos partidos, Vox por un lado, Unidas Podemos, Humar, Más Madrid, por el otro bando, al final lo único que han generado y que están trayendo a nuestra política es crispación, radicalismo y, sobre todo, pues eso, formas extemporáneas y, como dirías que surgir, ostentorias. Y al final, en vez de proponer ideas, aquí lo que se propone es decir, a ver quién dice el taco o la burrada más grande.